...para auxiliar a la comunidad del municipio de Omoa, en específico la barra del río Motagua, la gente que está en la barra del río Cuyamel y también aquellos que están en potreríos en el mismo municipio de Omoa. Esto tiene como finalidad brindarle las medidas precautorias. Hemos mandado ya equipos de avanzada desde el fin de semana, cuando se empezaron a reportar los primeros casos de damnificado, para brindarle las medidas de salubridad necesarias, porque ya que se han llevado albergues a estos damnificados, es necesario garantizar las medidas mínimas de salud para estas personas, para estos hondureños. Y son instrucciones claras del ministro de que se desplace todo el personal necesario. En estos momentos vamos a salir rumbo a Omoa, vamos a tratar de supervisar cuáles son los tipos de enfermedad que se están presentando. Por lo general se habla de enfermedades cutáneas, enfermedades en la piel, enfermedades meramente típicas del clima, como son las gripes estacionarias y problemas en la vía respiratoria. Entonces estamos llevando también medicamentos. Ya hemos hablado con el alcalde de este municipio, el profesor Ricardo Alvarado, quien nos está esperando. Nos vamos a desplazar una buena cantidad de personas. También vamos a continuar con los ciclos de fumigación a nivel departamental y también específicamente aquí en Omoa, porque debido a la cantidad de damnificados y a la lluvia, se genera una buena cantidad de larva que podrían estar naciendo y generándose los mosquitos transmisores del dengue. Y como la misión en este momento es prevenir que este año sea un año de cero dengue en nuestro país, estamos trabajando arduamente, Carmen. Licenciado, con esto de los damnificados, la mayoría de estas personas que se encuentran ahí en estos albergues son menores de edad, son niños. ¿Qué medidas se van a tomar con respecto a estos niños? Bueno, primeramente revisar cuál es el estado de salud en el que ellos se encuentran en estos momentos. Tratar de hacer las evaluaciones respectivas y brindarle las recomendaciones a los padres de familia. También en los albergues se están haciendo las inspecciones diarias por parte de los técnicos en salud ambiental del Ministerio de Salud. O sea, no sólo es el trabajo que podríamos ir a hacer, sino el que ya venimos realizando con nuestro personal. Las instrucciones del ministro han sido claras. Brindarle salud, brindarle apoyo a esta población al municipio. Recuerde que en el caso de Omoa tenemos el problema de que no hay un centro de salud. Uno de los centros de salud fue destruido el año pasado producto de la lluvia. Y también el trabajo es hacer la evaluación necesaria para que se vuelva a readecuar este centro. Se reconstruya uno nuevo, que eso lo esperamos hacer en este año. Y brindarle ese apoyo, sobre todo en este caso de los niños que son los más débiles con el clima. Los que más fácilmente podrían enfermarse tenemos que tener demasiado cuidado. Estamos haciendo evaluaciones. Vamos a tratar de tener más información para la población. Y también le hacemos las recomendaciones a la gente que en estos momentos de lluvia traten de abrigarse lo más, la mayor cantidad de cosas posible porque queremos prevenir enfermedades. Y cuando lleguen las brigadas de fumigación, a la gente de Omoa abran las puertas. La gente anda debidamente identificada. Eso sí quiero decirlo. Andan con chalecos, andan con vehículos del Estado y con máquinas. Porque con esto de la inseguridad hay que tener demasiado cuidado, Carla. Muchas gracias, licenciado Alberto Mejía, por esta información. Así que ya lo saben, a todos los vecinos del municipio de Omoa, la Secretaría de Salud este día estará realizando fumigaciones en el sector debido a las fuertes lluvias y para prevenir el dengue. Lu Marlene, retorno contigo. Gracias, Carla Escoto, por los detalles en la ciudad de San Pedro Sula. Es momento de realizar una pausa en MTV Informativa.